El día de ayer nos avisaron que la Escuela Secundaria General Número 7 es una de las cinco escuelas que tomaron en la Secretaría de Educación en Tamaulipas como el plan piloto para mochilas seguras en Tamaulipas. El programa consta y va a estar manejado con una programación que ayer nos hicieron llegar donde involucran hoy que la revisión mochila, aparte de ser permanente, que sea en la formación que tengamos en las escuelas, con la participación de padres de familia, de derechos humanos y lógicamente de los maestros y autoridades educativas de cada plantel. Desconozco hasta cuándo va a ser el programa general con todas las escuelas, pero hoy inicia en todo el Estado por parte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas este programa piloto en cinco escuelas. Hoy me tocó a mí aquí en Matamoros y bueno, vamos a darle para adelante con esta programación que traemos. Está ya la licenciada de derechos humanos aquí con nosotros, la supervisora escolar y estará también nuestra sociedad de padres de familia y padres de familia que invitamos también de los alumnos que tenemos en nuestra escuela para que nos acompañen. Profes, ¿es importante que se continúe haciendo esta revisión de mochila? Mira, la verdad es que nos sumamos al proyecto y lo veo bien y me sumo al proyecto del licenciado Mario Monroy, secretario de Educación, así como del gobernador del Estado, Francisco Cabeza de Vaca, porque es un tema preventivo, es decir, nosotros los directores de las escuelas no es nuevo. Antes del incidente de Coahuila lo teníamos cada mes. Viene el incidente de Coahuila que es uno de tantos que han pasado en las escuelas y hoy la secundaria general número 7 lo hizo permanente. Nosotros lo tenemos ya desde hace, desde que pasó el incidente, para quitarnos fechas, desde que pasó el incidente lo tenemos todos los días en tres salones de manera permanente y alternativa. No sabemos qué salones, no decimos qué salones para que ya también sembremos una cultura. Hace rato lo decía con los compañeros que me entrevistaron de ustedes, lo que no era común, lo que no es algo normal y lo empiezan a ser normales, se transforma ya en una cultura para los jóvenes. Y hoy estamos viendo que ya es una cultura que los jóvenes a su mochila usen una navaja, una situación pulso cortante, objetos que no deben de traer a la escuela y esa cultura hoy la tenemos que erradicar y combatirla con el propio quehacer de los padres de familia. Lógicamente hoy sumaron a derechos humanos porque los directores y los maestros fuera de tener un aplauso de los padres de familia tenemos la queja de que como si fuera esto algo que estás acosando al alumno, que lo estás haciendo y no hemos podido entender que es algo colaborativo, cultural y que tenemos que hacerlo entre padres de familia, maestros y directivos para que sus hijos tomen una cultura que a la escuela se viene a formar y estudiar. Cuando se encuentra eso, ¿cómo actúa la dirección de la escuela con los alumnos, los padres de familia? Tenemos que ser claros que hay situaciones en las que el riesgo es más fuerte y te comento porque en mi escuela aquí en la secundaria general número 7 yo tengo una escuela de inclusión, entonces tenemos jóvenes o niños que tienen otro tipo de necesidades, necesidades vamos a llamarlas así y yo tengo personas que de veras a veces las tenemos que tener por indicaciones médicas de su casa medicados. ¿Por qué tienen agresividad? Porque cuando hay una situación de esas donde encontramos una navaja o una persona que tenga una necesidad de usar alguna pastilla o tenga agresividad sí tenemos que canalizarla fuera de la escuela ya a un tratamiento más exclusivo, más específico psicológicamente para su orientación y cuando es por cuestiones de alumnos que tenemos en la escuela y que cotidianamente no tienen ninguna necesidad extraordinaria tenemos que hablar con los padres de familia que vengan, asumen la responsabilidad que tienen sus hijos y que con ello también nos ayuden a que si no es posible que desde su casa nos sumemos a tener el esfuerzo de poner un orden y también acudamos a las personas profesionales como son los psicólogos y eso para que nos ayuden a orientar a estos jóvenes. Aprovechando el tiempo, sabemos que cubre la cartera de salud en el sindicato todo lo que se ha comentado en relación de salud ¿se complica todavía más en la situación del Issste? Oye, qué bueno que haces la pregunta Juan Pablo hoy traemos un tema totalmente distinto pero aprovechando en la Secretaría de Previsión Social del CENTE de la sección 30 que hoy nos toca ver el tema de salud hoy tu servidor, voy a dar mi opinión personal tu servidor está viendo que este 2020 pareciera que el sistema de salud empezó con el pie izquierdo está en agonía, totalmente te lo hablo del Issste nosotros en el Issste ahorita estamos penando porque varios Issste del Estado como el de Ciudad Victoria Matamoros no tiene placas no tiene servicio de rayos X faltan algunas situaciones en estudios básicos para los maestros se nos acaba inmediatamente el medicamento los profesores haciendo largas filas para un medicamento que ya cuando llegan ya se agotó porque ya no lo tenemos las citas de especialistas tremendamente alejadas nos cerraron totalmente la puerta el hospital de alta especialidad los hospitales civiles del Estado al Issste donde ya no aceptan a las personas cuando eran antes subrogadas le llamamos subrogación al mandar a otro hospital que no tiene el servicio al Issste y ahorita las puertas cerradas todo en torno a que todos los hospitales manejan la falta de recursos entonces si hay que hacer un llamado enérgico a la federación y a quien tenga que hacer los recursos porque oye los pacientes se nos están muriendo yo hablo por el sector magisterial que al final de cuentas tiene la voz de un sindicato que nos compete hacer la gestión sin embargo si hay que poner una una buena observación en ello porque yo para mí si este sistema de salud sigue así como empezó este 2020 no tarda ni seis meses en que colapse y que tengamos de veras un desorden en el sistema de salud una falta de atención bastante fuerte para algo tan importante como es la salud y sobre todo que vamos a tener varias bajas varias gentes que mueren por una negligencia que no queda a veces ni en los directivos de los Issste porque platico todos los días con ellos sino que queda en no tener el presupuesto adecuado para las necesidades que está ocupando el magisterio es una política fallida por el gobierno federal yo siento que es el presupuesto ahorita el tema es presupuesto la política si ellos no se organizaron para aplicar el presupuesto viene en el tema de salud no sé qué esté pasando pero el tema de los Issste en concreto que es algo que trabaja tu servidor se llama presupuesto nos está llegando menos medicamento nos está tardando bastante para componer los aparatos de los Issste no tenemos el servicio completo en los estudios básicos como te vuelvo a decir no hay suficientes médicos no se están cubriendo las vacantes de médicos es decir si un médico se jubila ahorita no se cubre hasta dentro de un año si hay médicos que meten sus licencias o vacaciones no se cubren y todo lo que te estoy diciendo Juan Pablo todo lo que te digo es falta de presupuesto gracias 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 gracias